Todo el Sextobol del país pasa por www.sextobolargentino.com para estar al tanto de las últimas noticias. Seguí por Twitter a arroba Sextobol ARG o dale tu me gusta al Facebook Sextobol Argentino. Para más videos, entra a www.youtube.com barra Sextobol Argentino. Bueno, estamos en la previa del primer torneo de Sextobol masculino en Capital Federal con el director del torneo Alberto Fiora, Tito Buendía. ¿Qué haces, Juancito? Muy bien, muy contento porque logramos salir de estar ahí estancados siempre. Vamos y empezamos. ¿Y cuándo los varones? Acá están los varones. Tenemos por fin el torneo de varones. Iniciamos en Capital Federal la rama masculina del Sextobol. Viniste laburando mucho para conseguir este tema. Bueno, hoy se ve materializado en este torneo. Más que laburar, yo digo remar. Remar contra una corriente muy fuerte, pero bueno, yo digo que la gente va a cambiar mucho de opinión cuando vean el torneo. Se va a entusiasmar muchísimo porque el Seto Maculino, la velocidad, llama mucho la atención, te engancha mucho. Hubo una buena repercusión en el interior por este torneo. Bueno, si bien muchos equipos no pudieron venir por cuestiones de viáticos, de logística, pero más allá de la presencia de corrientes, hubo varios equipos interesados en acercarse a Capital. Hoy me escribió, hoy a la mañana recibí un mensaje de Santiago deseándonos mucha suerte del torneo y que si están haciendo todas las gestiones va a venir en diciembre. Así que eso te demuestra que sí, que en el interior están muy entusiasmados. Y bueno, la visita de corrientes, la verdad que yo no podía creer cuando los chicos me dijeron vamos. Bueno, agradecimientos a quienes hayan hecho posible este torneo del día de hoy. Mirá, especialmente tengo que a Alejandra Martínez, a Leti Lavaqué, a la gente de Ciudad que nos da una mano con prestarnos el gimnasio, la confederación que nos ha apoyado muchísimo, nos ha regalado, ahí está la copa que tenemos para diputar, medallas, también casualmente yo estuve con Grachi esta semana en la reunión de confederación, ella también traía pecheras, cosas por si los chicos necesitaban, por si algunos no tenían remeras. Y bueno, o sea, ustedes han promocionado mucho y bueno, y veo que tenemos muchas respuestas. Cuando yo escribo algo en el Facebook, enseguida me gusta, me gusta, aparece un montón de seguidores. O sea que eso es, quiere decir que se está agarrando, ahí me parece que llegaron los chicos de corrientes, ¿no? Sí, parece que está llegando corrientes. Bueno, así que ahora en un ratito vamos a estar hablando con ellos. Tito, gracias y esperemos el mes que viene estar haciendo una entrevista similar. Seguro, vamos a estar jugando, de vuelta. Gracias, Tito. Bueno, estamos con representantes del equipo de corrientes que llegaron hace un ratito acá al Club Ciudad y primero vamos a hablar con las damas, la entrenadora, Marina Aliaga, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Primero que nada, ¿a quién hay que agradecerle que hoy estén ustedes aquí presentes en Ciudad de Buenos Aires? Más que nada hay que agradecer al Instituto de Canción Física de Corrientes, que hizo lo posible para estar acá. También a los chicos que estuvieron muy metidos, ¿sí? Para conseguir el transporte y a la gente. Y bueno, gracias a ellos y principalmente justo al Instituto de Canción Física. ¿Qué podemos encontrarnos en cuanto a juego del equipo correntino? ¿Lo planteás igual que si tuvieras que dirigir mujeres o qué modificás respecto de poner un equipo de hombres en la cancha? Y técnicamente son bastante diferentes, igual que táctica, tienen mucho más juego, más velocidad. Es difícil frenar el juego de ellos, es diferente con las mujeres. Así que hay que apuntar justamente a la técnica y al equipo, el juego en equipo, más que nada. Y como es, todo siempre es más dinámico. Entonces hay que apuntar a eso, que sigue así el juego. Bueno, Jorge, antes que nada te quiero preguntar por tu trabajo en el Club Córdoba. Empezaste hace poquito, ¿ya podés hacer alguna especie de balance de estos pocos días a cargo del sexto gol del Club Córdoba? Buenos días, antes que nada. Gracias por el recibimiento. Con las chicas del Club Córdoba, sí, estamos retomando las actividades. Después de un proceso de cambio que se produjo en el club, tanto de cuerpo técnico de sexto gol como de jugadoras. Un recambio muy importante. Y ahora, por suerte, gracias a Dios, las chicas van retomando la actividad de sexto gol en el Córdoba. La tratamos de difundir por todos los medios, aprovechando las redes sociales sobre todo. Y ya las chicas más o menos me conocen a mí por mi trabajo con el equipo del Chaco, con el cual también participa en la Liga de Corrientes. Entonces, en base a eso, las chicas también saben que hay sexto gol de vuelta en el Club Córdoba. ¿Trabajas con varones también? Sí, la iniciativa por ahora estaba con las chicas, porque el objetivo principal era asentar el trabajo de las chicas, pero sin dejar de lado el trabajo masculino, obviamente, teniendo como base los horarios y los días de entrenamiento para las chicas. Aprovechando el club para el equipo masculino que hoy va a representar a Corrientes, teniendo como sede el Club Córdoba. Y con el tema de la selección argentina, como hablamos desde un principio, es todo sueño para alguien que hace deporte. Llegar a la selección es lo máximo, es como un sueño cumplido. Vestirla, defenderle la camiseta celeste y blanca es lo máximo. Tony, tus expectativas en cuanto a este torneo y, como dijo Jorge, vestir la camiseta de la selección. Las expectativas que tenemos por este torneo son las mejores, digamos. Tuvimos inconvenientes con jugadores para poder venir y tuvimos que retrasar la salida del viaje para poder tener hoy el equipo completo, o casi completo. Entonces, o sea, lo que veníamos a buscar era tratar de mostrar el mejor juego posible y por fin poder mezclarnos un poco, tener un poco más de competencia, que es lo que a Corrientes le está faltando. Y lo que es la selección argentina es como que todavía no caemos hasta el día que estemos allá y tengamos puesta la camiseta. Es como algo todavía difícil de creer, algo impensado, digamos. Y la verdad, muy contento, mucho orgullo y a defender lo mejor posible. Agradecimientos por estar acá, por poder vestir la camiseta, por jugar el sexto gol. Y la verdad, agradecer a la profe, la profe que nos metió en el sexto gol a todos, la profe Emi. Fue la que hizo que la mayoría de los que está acá hoy se tire por el lado del sexto gol. Y nos ayudó muchísimo a la hora de conseguir las cosas para poder venir. Gracias a uno de los chicos que por medio del tío pudo conseguir el transporte, o sea, aminoró muchísimo lo que eran los gastos. Y nada, o sea, gracias a todo lo que hacen posible que hoy estemos acá. Bueno, estamos con Joaquín y Santiago, los dos santafesinos que se acercaron aquí a Capital Federal, integrantes de la selección argentina de sexto gol, y que además van a estar participando hoy en el equipo de sexto de primera. Ellos vinieron sin equipo y aprovechando el entrenamiento de la selección argentina, se adelantaron unos días y vinieron a participar de este torneo de sexto gol masculino. Bueno, primero que nada, gracias por venir. Y segundo, contame algo del sexto gol en la provincia de Santa Fe. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por habernos convocado, y por haber, más que nada, el equipo de sexto de primera, por habernos incluido en su equipo para hoy. Y en la provincia de Santa Fe, el sexto gol está un poco apagado, está un poco perdido. Directamente no tenemos sexto, nosotros lo que aprendemos, lo aprendemos en el profesorado. Y más que nada, en la iniciativa que nos dan ustedes, con las pasantías, de los interinstitutos, y ahora con la posibilidad que tenemos de formar parte de la selección argentina, eso es una gran oportunidad para tratar de remontarlos, ya que somos básicamente los referentes del sexto gol en la provincia. Así que de a poco lo vamos a ir sacando a flote. Buenísimo. ¿Y hay expectativas, hay estructuras como para sacarlo a flote? Esperemos que sí, la verdad que está cada vez más complicado, porque en la última reunión de profesorados, ya se estuvo hablando de la idea de sacar el sexto gol de los profesorados. Así que está cada vez más nublada la cosa. Pero bueno, nosotros seguimos creyendo que el sexto es muy bueno, que sirve para educar y para formar, así que nosotros vamos a seguir apostando. Y bueno, esperemos que nos puedan conseguir alguna canchita para el año que viene, para poder ir a llevar algún torneo de sexto gol masculino, ¿no? Ni hablar, sí. Por lo menos estos se ven por todos lados allá en Santa Fe, así que lo único que le va a hacer falta es encontrar el playón, encontrar el playón donde ubicarlos y... ¿Hay aros de base o alguno con empotrado? ¿Cómo se maneja el tema? Son todos con base, los que se ven por ahí, todos con base. Empotrado, ninguno. Una llanta o una base de cemento y la tenés que traer girando. Pero sí, bueno, por lo menos están. Estamos con Leo Bravo, de sexto de primera web y sexto de primera equipo el día de hoy. Sí, hoy tenemos un equipo de sexto de primera, lo presentamos con amigos míos, con chicos de Santiago que querían jugar y bueno, hoy vamos a estar jugando con ustedes también. ¿Expectativa para la participación suya en el torneo? Y la verdad que queremos participar y divertirnos, porque mi equipo no es un dotado del sexto, somos muchos que tocan de oído, excepto los dos chicos de Santiago que sí juegan, pero queremos divertirnos y participar. Buenísimo. ¿Tuvieron un año espectacular con sexto de primera? Con sexto de primera estuvimos bien, estuvimos en el argentino, estuvimos en la liga, estuvimos acá, después capaz vamos a Chapalmalá, de eso vamos a verlo, pero sí, estuvo muy bien, estuvo cargado de eventos. Estuvo muy lindo lo de este año. Buenísimo, bueno, después nos vamos a ver en la cancha porque compartimos el grupo, así que bueno, sexto de primera, sexto bol argentino, una cancha de sexto bol en el medio y un torneo de sexto bol masculino que es el evento del fin de semana, aunque bueno, casi faltarle respeto a las semifinales de la primera, ¿no? Sí, le pedimos perdón a GBP y a COAG y a Ciudad y a Social, pero hoy esto es lo importante, chicos. Perdón por lo que puedan ver después en los videos, lo suyo seguramente va a ser mucho más lindo. Bueno, gracias Leo. No, no hay por qué. Bueno, Lucho Girardi, ¿Girardi o Girardi? Girardi. Girardi, ¿contento por el título? Fue una finalísima, la verdad que dieron un gusto. Una final re peleada, la verdad. Siempre estuvieron arriba ellos y en el último minuto, la última pelota que estábamos empatados, entró y bueno, sonó la chicharra y quedamos nosotros como campeones. Fue una final súper intensa. ¿Salió todo lo que habían pensado en la cancha? Más allá de que había equipos de gran nivel como, bueno, los dos que jugaron la final, otros que veníamos un poquito más atrás. ¿Qué nivel vieron y cómo se vieron ustedes en cuanto a lo que habían pensado previamente? Bueno, nosotros como equipo venimos entrenando desde abril, más o menos. Fuimos al Interinstituto, jugamos el Interinstituto, quedamos segundos. La final fue contra Santiago del Estero, que bueno, no pudo venir. Y el equipo lo venimos formando hace bastante y bueno, teníamos expectativa de llegar sí a la final. Y bueno, sabíamos a ver el nivel que había y sabíamos que los correntinos venían con un equipo armado tal cual a nosotros. Y bueno, sabíamos que iba a ser jodida la final. Iba a estar intenso, iba a estar duro. Pero bueno, por suerte quedó de nuestro lado. Podría haber quedado de cualquiera de los lados, la verdad. ¿Algún agradecimiento? ¿Alguien a quien dedicarle el triunfo? Bueno, a mi equipo, a los chicos. Y a Leti, que es nuestra entrenadora, que hoy no pudo venir. Pero bueno, nos dejó todo armadito cómo jugar y cómo llegar a esto. Así que bueno, para ella y para el equipo. Bueno, ¿ahora viajás con la selección? Viajo con la selección a Paraguay el miércoles. Concentramos el martes y ya estamos, ya está. Era la fecha esperada por todo. Teníamos una gana de llegar a este momento increíble. Bueno, por suerte ya estamos acá. Hay que disfrutarlo, no hay que apurarse a nada. Bueno, gracias Lucho. Uno de los campeones de este primer torneo de sexto gol masculino en Capital Federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!